Sumapaz, el páramo más grande del mundo Con una extensión de 188.000 hectáreas, es una de las fuentes hídricas más grandes del país El páramo fue considerado como un lugar sagrado para los aborígenes muiscas Donde ciertas leyendas dicen que habita el mítico tesoro El Dorado Aloja cantidad de lagunas, todas ellas de origen glacial Fue asociado con las fuerzas divinas de la creación y el origen del hombre Un dominio donde los humanos no deben entrar El lugar fue nombrado por los españoles Pías de la Niebla Donde encuentras un refugio de paz y meditación para tu espíritu Un paisaje natural que se ha preservado durante años Gracias a no haber tenido intervención de la decadencia y la evolución destructiva del ser humano Majestuosidad y abundancia de agua pura En el Parque Nacional Natural Sumapaz se encuentran representados dos de los principales ecosistemas de las montañas tropicales y el páramo y los bosques andinos En el Parque Nacional Natural Sumapaz La energía de este lugar te conecta contigo mismo El amor y la tranquilidad natural elevando tu esencia y hace un solo ser Siente el hermoso canto de la lluvia acompañado de un viento fuerte y un frío que acaricia tus pensamientos ¡Gracias! 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 Gracias.